¡Vamos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Oye, Osito! ¡Barbarito! Oye, me dicen que puedes el tren y no eres nada, yo soy el tren bala, escucha, me dedico de la música cubana, el callejero con sabor y no me creo nada, vamos a ver los copas. Oye, me dicen que puedes el tren, perdona a mí, me dicen que puedes el tren, ¿qué pasó? Perdero, cuidado, cuidado.